Fascinante historia del gato sabana. Los gatos sabana, una raza única y exquisita, tienen una historia intrigante que se remonta a sus orígenes en la década de 1990. Esta raza híbrida, resultado del cruce entre un gato doméstico y un cerval africano, ha cautivado a amantes de los felinos en todo el mundo. El surgimiento del gato sabana se atribuye principalmente a la visión de criadores selectivos que buscaban combinar la elegancia del gato doméstico con la apariencia salvaje y la resistencia del cerval africano. El primer intento registrado de criar gato sabana tuvo lugar en la década de 1980, pero fue en la década de 1990 cuando la raza comenzó a establecerse. Los gatos sabana son conocidos por sus marcas distintivas tipo cerval, orejas altas y esbeltos cuerpos musculosos. Su pelaje corto y denso exhibe patrones únicos que reflejan la influencia de su ancestro africano. Además, estos felinos suelen tener piernas largas y proporcionadas, contribuyendo a su apariencia majestuosa y ágil. A pesar de su apariencia salvaje, los gatos sabana son conocidos por ser afectuosos y leales con sus dueños. Poseen una energía inagotable y un alto nivel de curiosidad, lo que los convierte en compañeros animados y entretenidos. Su inteligencia y capacidad para aprender trucos también los hacen destacar entre otras razas de gatos. Cuidar a un gato sabana puede presentar desafíos únicos, ya que su herencia salvaje puede influir en su comportamiento. Requieren estimulación mental y física constante, así como interacción regular con sus dueños para mantener un equilibrio saludable. La popularidad del gato sabana ha ido en aumento, y la raza ha ganado reconocimiento en diversas asociaciones felinas. Aunque su precio puede ser elevado debido a su rareza y demanda, muchos entusiastas de los gatos encuentran en el sabana una compañía excepcional. La historia del gato sabana es una fascinante mezcla de la domesticación del gato común y la influencia del majestuoso cerval africano. Su evolución a lo largo de las décadas ha llevado a la creación de una raza única, apreciada tanto por su belleza distintiva como por su encantadora personalidad. Como con cualquier raza, cuidar a un gato sabana requiere dedicación y comprensión, pero la recompensa de compartir la vida con uno de estos magníficos felinos es verdaderamente inigualable. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo recuerdos y historias, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias, entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia, feliz año nuevo les deseo a todos y que el 2024. Tengan mucha salud, para la familia de mi canal YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!